Continuamos con lo que dejó el triunfo de San Martín del Bañado, 3 a 0 sobre Pedro Cano. Estamos con una de las figuras del partido, con Franco el Negro Agüero. Puedo, Negrito, pedirte el análisis de este contundente triunfo por 3 a 0 de San Martín sobre Pedro Cano. Buenas tardes. Sí, digamos, la verdad que esperamos este partido. Digamos, era el partido clave para nosotros. Sabíamos que teníamos que ganarlo sí o sí por el tema de los puntos. Y bueno, por suerte se nos dio, creo que hicimos un buen partido. El primer tiempo no se nos dio como esperábamos, pero por suerte en el segundo tiempo pudimos hacer las cosas bien y bueno, se nos dio el triunfo. Negrito, preguntarte ahora por lo personal. Tremendo el golazo que hiciste hoy. ¿Cómo estás desde el punto de vista físico? ¿Cómo ha sido la adaptación al grupo para vos? Bien, bien, la verdad que bien cómodo. Creo que estoy bien físicamente. Y el tema del gol, sí, la verdad que, bueno, los chicos me dieron la confianza para poder patear. Y bueno, creo que nos sirve para mí, digamos, principalmente en lo personal y bueno, como para el equipo también, digamos, arandar el resultado y que se nos dé esto que tanto queríamos, que era llegar, digamos, primero del torneo, digamos, a la fase de grupo. Mirá lo que son las cosas del fútbol, lo remarcaba en la transmisión. ¿Vos eras el indicado para salir antes del tiro libre? No sé si te habías percatado, si te pediste que te dejen para patear el tiro libre. No, no me había dado cuenta, pero justo cuando, antes que fue el full, Gaby me contaba que pateé y ya me sacaban. Así que, bueno, me dieron esa confianza y pudo entrar. Vamos a darle, a tener que pagarle algo esta noche al capitán Gaby Cano, entonces, porque él fue premonitorio en el tiro libre. ¿Y cómo fue el gesto? ¿El de qué golazo, no? Sí, sí, la verdad que, digamos, él, digamos, más que todo él me tenía mucha fe y, bueno, digamos, el capitán, creo que la persona que todos respetamos acá y, bueno, por suerte se dio como él quería. Felicitarte por el gol, Franco, por tu actuación de hoy, por el triunfo 3 a 0 y te dejo el cierre de la nota para vos. Muchísimas gracias, la verdad que, bueno, dejame mandar un saludo para mis hijos y, bueno, quedaron en la merced y para todas las familias que siempre están apoyándonos y para toda la gente de San Martín. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.